¡Suscríbete al canal! ¿Cómo vas a tu mamá? Toda la familia siempre presente en el automovilismo, ¿no es cierto? Es un grupo, bueno, numeroso y todos, este, bueno, aportan al equipo, ¿verdad? Sí, estamos todo el día todos juntos en la tallera, así que nos gusta todo, así que mi vieja me trajo la caja y ahora vamos a ver si podemos seguir probando. Más allá de la caja, ¿hay cosas para cambiar el auto o no? Nah, yo creo que el auto anda muy bien, me tengo que adaptar yo, no corrí nunca a tierra, probé una salada en roja después de una carrera, así que tengo que seguir girando yo, cada vez que le íbamos agarrando la mano, íbamos haciendo mejores tiempos, así que tengo que dar vueltas yo tranquilito. Facundo, para la carrera de invitados, ¿ya tenés invitado para esa competencia? Sí, ya tenemos invitado, vamos a correr con César Mateo, así que yo calculo que tenemos un buen auto, así que calculo que vamos a andar bastante bien. ¿Y en el caso de tu hermano, con quien va a correr? Mi hermano va a correr conmigo en el 1100, así que vamos a tener que ir a probar porque hace mucho que no nos suba el auto, pero calculo que tenemos que andar bien. Bueno, muchas gracias por tu atención como siempre. Bueno, gracias, déjame agradecerle a toda mi familia, a toda la gente de Carabela, a todos mis oficiantes y a todos los que me dan una mano.